No tenemos ningún otro compromiso más que con los ciudadanos y no tenemos ningún otro compromiso más que aprovechar el tiempo y aprovechar el recurso para que San Luis Potosí sea nuevo. Solo tenemos un partido político que es San Luis Potosí y que a esta tierra le honramos y le tributamos cada día el mejor de nuestros esfuerzos. Hoy todos somos tomados en cuenta. Cada rincón del Estado está siendo visitado por el señor gobernador y está recibiendo constantemente muchos beneficios que hoy se ven transformados en avance, en prosperidad para todos los puestos. Como lo dice el señor presidente de la República, nosotros debemos gobernar para todos sin distinto del partido. Eso se queda cuando acaban los procesos electorales y que se gobierne de manera equitativa y solidaria. Entonces eso siempre va a construir el bienestar del pueblo. Sin el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador no hubiera sido posible que llegáramos a los montos que hoy estamos llegando y que estamos entregando. Somos de los pocos Estados, todos, o no quiero decir el único, que está superando incluso en municipios hasta el 20%, 21% de crecimiento en recursos.